¿Cómo ayudar a otros? Hay muchas cosas que podemos hacer para ayudar a la gente en su comunidad, ya sea haciendo tareas para un miembro de la familia, o como voluntario en un refugio para personas sin hogar. Incluso las pequeñas cosas pueden alegrar el día de alguien más. Parte 1 ¿Cómo ayudar a amigos y familiares? Pregunta ¿Qué puedes hacer para ayudar? Hablar con un miembro de la familia o un amigo y pedir lo que más necesitan ayuda con y ofrecer sus servicios. Al ofrecer antes de tener que pedir a usted, usted está demostrando que se preocupa por ellos. Recuerde que debe seguir adelante con lo que han pedido de ustedes. Simplemente pidiendo en realidad no va a ayudar. Hacer una rutina de pedir alrededor de su círculo de amigos y familiares para lo que necesitan. En poco tiempo, ayudar a los demás simplemente será una segunda naturaleza para usted. Escucha. A menudo lo que la gente necesita es simplemente alguien que les escuche con amabilidad y sin juicio. Cuando alguien le está diciendo sobre sí mismos, o una dificultad que están pasando, no se limitan a saltar con sus propios sentimientos, pensamientos e historias. Practicar la escucha activa. Cuando estás escuchando a alguien, mantenerse enfocado en lo que están diciendo. Mira el altavoz y dejar de lado los pensamientos que distraen. Si su mente se distrae, la otra persona se dará cuenta y que no se sentirá como usted está prestando atención. Trate de evitar hacer juicios sobre la persona que está escuchando. No sólo va a cerrar hasta que la conversación, sino que hará que la otra persona se sienta como si ellos no pueden confiar con sus pensamientos. Ofrecerse a hacer trabajos o tareas. Cuando alguien está tareas y puestos de trabajo ocupados o estresados, a menudo deslizarse a través de las grietas. Pregúntele a su familia y amigos lo que son demasiado ocupado o estresado para hacer por sí mismos y dejar de lado un poco de tiempo para hacer la tarea o trabajo para ellos. Hacer algo así, hacer una comida y llevarla a su casa durante un tiempo particularmente ocupado o estresante, por lo que no tienen que preocuparse de alimentarse por sí mismos. Esto es una cosa particularmente amable que hacer para alguien que acaba de tener un ser querido muera, o enfermar gravemente. Enviar algo para hacerles saber que usted está pensando en ellos. Una gran cantidad de veces que los usuarios pueden sentirse aislados de sus amigos y familiares y muy solo. Simplemente deja que un amigo o miembro de la familia sepa que usted está pensando en ellos y que son importantes para usted. No tiene que ser un gran, gran gesto, algo pequeño hará muy bien. Escribir un buen correo electrónico o carta e incluir alguna razón por qué te gusta el destinatario. Tal vez recordar el pasado sobre algo divertido o tonto que los dos hicieron. Si han tenido recientemente un miembro de la familia mueren o se enferman decirles por qué son importantes para usted. Hacer un paquete de cuidado. Tal vez poner en algunos productos horneados en casa o algunas pequeñas cosas que podrían disfrutar. Si les gusta hacer punto, tal vez incluir una madeja de hilo de colores en el paquete. Parte 2 ¿Cómo ayudar en su comunidad? Voluntario. El voluntariado es una gran manera de ayudar a otros en su comunidad. Mire a su alrededor para un refugio o sopa cocina sin hogar y pasar algún tiempo allí haciendo lo que hay que hacer. Esto no solo ayudar a los demás, pero se obtendrá una nueva perspectiva sobre su propia vida. Trabajar en un refugio para mujeres maltratadas y ayudar a las mujeres y los niños que han tenido experiencias traumáticas a volver a ponerse de pie. Pruebe la enseñanza de niños sin hogar en el refugio local para que puedan permanecer en la escuela y no quedarse atrás porque la economía ha sido difícil para su familia. Voluntario para enfermos terminales y realmente escuchar las historias de las personas que están pasando por sus días finales. Ellos le darán una mayor perspectiva sobre las bendiciones y las dificultades que se encontrará en su propia vida. Donar a causas importantes. Esto puede ser cualquier cosa de una donación monetaria a una organización benéfica o artículos como la ropa que se necesitan por un banco local de alimentos o refugio. Si usted no tiene dinero de sobra, mirar a través de sus elementos no utilizados y ver lo que puedo separarme de lo que está en condiciones decentes. Donar a alimentos como especias sin abrir, bienes no perecederos saludables como las sopas enlatadas, o juguetes beans.jive a los refugios locales y bancos de alimentos. Muchos de los niños que se refugian allí no tienen ningún juguete de su propia cuenta. Redirigir regalos. En lugar de obtener una gran cantidad de nuevos regalos de cumpleaños o todos los presentes da día de fiesta, como la Navidad, haga que sus amigos y familia a hacer donaciones monetarias a organizaciones benéficas o alguna causa importante. Incluso se podría establecer un fondo que se pueden donar a, por ejemplo, la creación de un fondo para ayudar a los niños de bajos ingresos van a la universidad. Deja de ayudar. Si ves a alguien en la calle que está luchando para llevar a todas sus tiendas de comestibles, o que necesita dinero para un billete de autobús, darles una mano o un poco de dinero. Por lo general, no se necesita mucho para ayudar a otro ser humano a cabo. Tenga en cuenta que no siempre pueden necesitar ayuda. Si alguien dice algo como, no, gracias. O yo puedo manejarlo, a continuación, solo insistiendo puede molestar a la gente. No siempre va a ser capaz de decir si realmente necesitan su ayuda, pero lo mejor es dar marcha atrás si otros están enojados o en un apuro. Sin embargo, si se niegan su ayuda, usted debe preguntar una vez más, y si aún se niegan, y luego a pie. Parte 3 No siempre es posible donar una cantidad considerable de tiempo o dinero para causas. Sin embargo, hay métodos en línea que son a la vez libre y fácil que permiten a cualquier persona con acceso a Internet para ayudar. Juega Flerice. Este es un sitio web sencillo en el que responder a las preguntas de donar arroz a las personas necesitadas. Trabajan a través del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Cada vez que conteste una pregunta, se dona 10 granos de arroz. Hay una variedad de categorías, incluyendo el vocabulario y la geografía. Solo escuchar los problemas de alguien. Esto le mostrará a una persona que realmente importa y que está tratando de averiguar la causa del problema que tiene la persona. Consejos Ayudar puede ser casi cualquier cosa, siempre y cuando se hace en la sinceridad. Incluso una simple sonrisa, hola, o un cumplido podían levantar el espíritu de alguien. Recuerde que cada poco de esfuerzo cuenta. Ayudar es una gran manera de hacer nuevos amigos, también. Una vez que las personas saben que pueden confiar en usted, es más probable que le ayudarán a cabo a cambio. Los hospitales y los grupos de jóvenes tienen muchas oportunidades de voluntariado. Formularios en línea de dar confían en los anuncios que aparecen en la pantalla para adquirir el dinero que dan. Tener un adblocker activa va a interferir con su trabajo. Dependiendo de su adblocker, puede ser posible desactivarlo para ciertos sitios web. Gracias por ver el video. Gracias.